Hola amigos, bueno, empieza la temporada de camping, del tiempo lindo, a disfrutar un poco del aire libre y bueno, queríamos mostrar un poco lo que tenemos disponible en colchones en nuestro local tenemos la marca Broxol, en una plaza y en dos plazas, de la marca Doite, el clásico Alicante esto es de lo mejor que hay en plaza en cuanto a colchones, también lo tenemos en una plaza, en una plaza y medio en dos plazas y en dos plazas y medio ah, nos pusimos acá los de Waterloo, que también los tenemos disponibles y los de la marca Bamboo, que es un colchón excelentísimo, de excelente calidad que vienen en una plaza y en dos plazas y los tenemos en oferta o sea, no se duerman con esto, que están con un precio excelente hay, por suerte, bastante cantidad, pero no se duerman porque es limitado y bueno, como te decíamos, en una plaza, en dos plazas, de excelente calidad el colchón así que bueno, aprovecharlo, ya que se viene el tiempo lindo obviamente para el cambio y si no, también muchas veces lo usamos para cuando viene alguien en casa y se queda y tener una opción, para que no duerman en el piso y no pasen frío ni incomodidad así que bueno, como siempre decimos, esperamos su consulta nos vemos en la próxima, envíos a todo el país, tarjetas de crédito así que bueno, estamos en contacto hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!